de la provincia, un feliz, feliz año nuevo. Y dando paso a la sesión ordinaria de consejo de este día martes, damos lectura a la convocatoria. Buenos días a todos y a todas. Convocatoria y orden del día número uno para la sesión ordinaria a realizarse en el auditorio municipal el día martes 5 de enero del 2016 a las 8 horas. En calidad de alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana, de conformidad con el artículo 318 del COTAC, convoco a los señores concejales, miembros del órgano de legislación y fiscalización, a la sesión ordinaria del pleno del consejo, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, verificación del quórum e instalación de la sesión. Dos, aprobación del orden del día. Tres, aprobación del acta número 70 de la sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre del 2015. Quince, cuatro, conocimiento, análisis y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación, Control y Fiscalización, aprobación en primera instancia de la ordenanza reformatoria de la ordenanza que reglamenta la urbanización, reconocimiento legal y celebración de escrituras públicas individuales de la urbanización Elías Gavilanes, del Comité de Viviendas Cobainac. Cinco, clausura. Atentamente, abogada Anita Rivas Párraga, alcaldesa. Primer punto, verificación del coro e instalación de la sesión. Señor Wilmer Almas. Presente. Señor Antonio Cabrera. Presente. Señor Pablo Guatatoca. Presente. Señor Eduardo Montaño. Presente. Señor Carlos Narváez. Presente. Señora Jessica Palacios. Presente. Ingeniera Mariusi Sánchez. Presente. Abogada Anita Rivas. Presente. Se encuentran presentes todas y todos los señores concejales convocados a esta sesión ordinaria, señora alcaldesa. Señores concejales, señoritas concejalas, siendo las ocho de la mañana con seis minutos, instalo la presente sesión. Continuamos. Segundo punto. Aprobación del orden del día. Tengo a bien presentar a cada uno de los señores y señoritas concejales y concejalas el orden del día, el mismo que trataremos en la presente sesión. Tienen la palabra. Gracias, señora alcaldesa, compañeros concejales, muy buenos días. Gracias, señoritas concejales. Gracias, señoritas concejales. Gracias, señoritas concejales. Se apruebe el correspondiente orden del día. ¿Alguien que apoyemos la moción, compañeros? El concejal Cabrera, el concejal Armas, el concejal Pablo Guatatoca, la señora concejala Jessica Palacios, el señor Carlos Narváez, apoyan la moción. Señor secretario, tomemos votación de ley. Señor Wilmer Armas. Mi voto a favor que aprobaremos la agenda a tartarse el día de hoy. Señor Antonio Cabrera. Señor Pablo Guatatoca, a favor de la moción. Señor Eduardo Montaño, por la moción. Señor Carlos Narváez, por la moción. Señora Jessica Palacios, por la moción. Ingeniera Mariusi Sánchez, a favor. Abogada Anita Rivas. Mi voto por la moción. Aprobada por unanimidad. Con el voto de las y los señores concejales, el punto número dos. Tercer punto. Aprobación del acta número 70 de la sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre del 2015. Señores concejales, señoritas concejalas, pongo a consideración de cada uno de ustedes que aprobemos el acta número 70 del año 2015 de la sesión ordinaria de consejo, la misma que realizamos el día 29 de diciembre del 2015. Tienen la palabra para mocionar y poder aprobar. Compañera alcaldesa, compañeros concejales, concejalas, pueblo de Arellana, que nos sigue por los medios de comunicación y nos acompaña aquí en Salón Auditorio. A todos y cada uno de ustedes, buenos días. De igual manera, deseándoles un feliz año nuevo. Quiero que este año sea de éxito y como legislador, pues estamos como persona, voy a seguir trabajando, apoyando las buenas acciones de nuestra compañera alcaldesa en beneficio de la ciudadanía de Francisco de Arellana. Compañera alcaldesa, me he permitido leer todo el contenido del acta número 070, donde consta todo lo tratado el día 29 de diciembre. Por lo tanto, me permito mocionar que aprobemos el acta número 070. ¿Alguien que apoyemos la moción? Señor Montaño, señor Cabrera, apoyan la moción. Tomemos votación de ley, compañero secretario. Señor Wilmer Armas, me ratifico en la moción. Señor Antonio Cabrera, por la moción. Señor Pablo Guatatoca, mi voto a favor de la moción. Señor Eduardo Montaño, por la moción. Señor Carlos Narváez, por la moción. Señora Jessica Palacios, por la moción. Ingeniera Mariusi Sánchez, a favor, que se apruebe el acta. Abogada Anita Rivas, por la moción, que aprobemos el acta. Aprobado por unanimidad el punto número 3. Cuarto punto. Conocimiento, análisis y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación, Control y Fiscalización. Aprobación en primera instancia de la ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la urbanización. Reconocimiento legal y celebración de escrituras públicas individuales de la urbanización Elías Gavilanes. del Comité de Vivienda Covaila Pago. Gracias, compañero secretario. Vamos a tratar este momento. Tenga la bondad, compañero técnico. Tiene usted la palabra. Apaguemos, por favor. Gracias. Señora alcaldesa, señores concejales, señoras concejalas, buenos días, compañeros, ciudadanos del COCA. Vamos a hacer la explicación de lo que se anunció ahora. La ordenanza reformatoria a la aprobación de planos de la urbanización Elías Gavilanes. Bien, urbanización Elías Gavilanes del Comité de Vivienda Covaila Pago. Nuestro tema ahora es ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la urbanización, reconocimiento legal y celebración de escrituras individuales de la urbanización Elías Gavilanes del Comité de Vivienda Covaila Pago. Bien, para este tema se han tomado algunos fragmentos del COTAD, que es el código que rige la organización de los territorios a nivel nacional. Y dice en el COTAD, artículo 53, literal C, establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes de zonas verdes y comunales. Esto es una de las funciones del municipio, establecer las condiciones para la respectiva aprobación de las urbanizaciones, fraccionamientos, parcelación, lotización o divisiones. En el mismo COTAD, el artículo 470, establece que la urbanización es la división de un terreno en más de 10 lotes, de acuerdo con el régimen de la propiedad horizontal y la ley de la materia. Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo trazado de parcelaciones defectuosas que podrá imponerse obligatoriamente con algunos de estos fines. A, regularizar la configuración de lotes. B, distribuir equitativamente entre los propietarios y beneficiarios y cargas de ordenación urbana. En este caso estamos en el A, que es regularizar la configuración de lotes. En el artículo 583, establece que en las nuevas urbanizaciones, los urbanizadores pagarán el costo total o ejecutarán por su cuenta las obras de alcantarillado que se necesiten, así como pagarán el valor o construirán por su cuenta los subcolectores que sean necesarios para conectar los colectores existentes y demás servicios. Aquí le hemos tomado como un punto inicial, como un problema. En el año 2006 se aprueba por primera vez la urbanización llamada Elías Gavilanes del Comité de Vivienda Covainá, en donde se omite la afectación por el paso de la línea de alta tensión, haciendo que no se consideren que 11 lotes se encuentren afectados por esta línea de alta tensión, más la respectiva área comunal. Los datos generales de la urbanización, se le otorgan escrituras en el año 2003, inscritas en el Cantón Lago Agrio, en la notaría en el Cantón Lago Agrio, y inscritas en el registro de la propiedad el 8 de octubre del 2003. El propietario, Riera Barresueta Líez Enrique, representante legal del Comité de Vivienda Covainá. Se le denomina predio número 1, ubicado en la misma urbanización Elías Gavilanes, en este caso perteneciente al sector 6 de diciembre. Una vez más tenemos aquí la ubicación, ya la hemos leído. Esta urbanización fue aprobada con 173 lotes. En estos 173 lotes no incluye lo que es el lote correspondiente a áreas comunales y áreas verdes. Aquí tenemos lo siguiente. Como nosotros vimos claramente, la urbanización está afectada por el paso de la línea de alta tensión, como es este caso. Este es el plano de la urbanización Elías Gavilanes, como podemos ver aquí. Y esta línea roja es el paso de la línea de alta tensión. Se han revisado los respectivos planos aprobados en el año 2006. Se tiene marcada la línea de alta tensión, pero no se ha establecido que son espacios inutilizables. Fueron aprobados hace algún tiempo atrás por el exdirector de planificación. La superficie total del terreno es de 257.084.36 metros cuadrados, es decir, 25.7 hectáreas. Con un área útil de 249.750 metros cuadrados. Aquí tengo ya el detalle de cuánto es el área de calles y de veredas. Estas áreas se sacaron de la aprobación anterior. Aquí tengo lo siguiente. Cuando esta línea roja que nosotros tenemos aquí, voy ahora a pasarle un poco más rápido e irnos al plano para entender. Este de aquí es el plano. Entonces, esta línea azul que ustedes ven aquí, aquí voy a marcar esto, no se ve allá. Aquí tenemos la llamada línea de alta tensión. Y que afecta en este caso algunos lotes. Como mencionamos, 11 lotes más el área comunal. En este caso, como vemos aquí en la diapositiva, el paso de esta línea roja que es la línea de alta tensión, recordemos que la línea de alta tensión maneja su propia servidumbre, su área de protección, que en este caso es 15 metros desde la línea hacia el lado derecho y 15 metros de la línea hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos afectados, en este caso, se afectan los siguientes lotes. Como usted puede ver, se afectan 11 lotes, pero a nivel de afectación. Pero al momento de tener un área resultante, los lotes 9 quedan con área utilizable y 2 quedan con área inutilizable. Como usted puede ver aquí, en la manzana número 8, lote 61, se le afectan 223.12 metros cuadrados y el área restante es de 568, o sea, es un área utilizable. Igual está afectado, pero sí mantiene un área utilizable y habitable. La manzana número 8, lote 64A, se le afecta 34.18 metros cuadrados y le resta un área útil de 314.98 metros cuadrados, que también es un espacio utilizable. En la manzana número 8, lote 65, se le afecta 332.10 metros cuadrados y tiene un área restante, que es el área final que sí puede utilizar, de 367.59. En el caso de la manzana número 8, lote 66, tenemos un área de afectación muy mayor, que es 643.51 metros cuadrados y me queda un área utilizable de 58.03 metros cuadrados, lo cual me indica que es un espacio que no cumple las condiciones de habitabilidad según nuestra ordenanza, ya que nuestro lote mínimo es de 200 metros cuadrados y aquí nos queda un área que podemos utilizar de 58.03, por lo tanto, es un lote perdido. Son totalmente afectados. Luego tenemos en la manzana número 8, lote número 7, una afectación también de 442.41 y un lote resultante de 216.82. También este lote resultante se encuentra en el margen de utilización. En la manzana número 8, lote 68, la afectación es de 158.90 metros cuadrados y su área restante, que no está afectada, 433.41. En la manzana número 9, tenemos el lote 69, afectado con 10.09 metros cuadrados y tenemos un área útil de 365.78. Luego tenemos en este caso, en la manzana número 9, lote número 70, la afectación es mayor, 476.96 y solamente me queda como área útil 6.79, por lo tanto, también este es un lote completamente afectado. En la manzana 9, lote 71, la afectación de este lote 71 es 476.96 y su área útil es 273.56. Manzana 10, lote 78, su afectación es de 33.56 metros cuadrados y su área útil de 655.66. En la manzana 10, lote 79, tenemos una afectación de 330.68 y un área útil de 360.38, es decir, una afectación del 50%. En total tenemos 11 lotes afectados, dos están completamente afectados y los demás pueden reestructurarse. Cuando hablamos de reestructurarse, es decir, cambiar su morfología, es decir, su forma, o en este caso también cambia su medida, pero puede ser utilizado. Bien, al tratarse de una aprobación de planos modificatorios, varían las áreas verdes y comunales sin que esto afecte al porcentaje mínimo para la aprobación de una lotización, así se tiene. Por ejemplo, en el caso de aquí, vámonos al plano que teníamos en antes. En este plano nosotros podemos ver que aquí hay un área comunal. Esta área comunal pues está atravesada por la línea de alta tensión. Al momento de que se afecta el área comunal, lógicamente varía nuestro porcentaje de áreas verdes, pero está dentro del estándar. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nosotros otros espacios verdes. Tenemos un espacio, la manzana 25, manzana 24, tenemos la manzana 22A y lo que nos resta del área comunal. Entonces no quiere decir que al momento de que pasa esta línea vamos a incumplir lo que es el porcentaje de áreas verdes que nos pide en este caso la ley. Estamos dentro del margen. Bien, aquí tenemos nosotros en los que son los planos aprobados que se hicieron en el año 2006, tenemos nosotros un área útil de 192.17 con un área comunal de 53.409 y esta área comunal pues representaba un 27.73. Recuerden que solo es el área comunal, no es todo el área verde. Ahora en este momento cuando el área verde se afecta el porcentaje es de 11.91. No quiere decir esto que hemos bajado el porcentaje de áreas verdes, eso que quede muy claro, el porcentaje de áreas verdes se mantiene. Lo único que se afectó fue en este caso el área comunal. Si existieran posesionarios o propietarios en los lotes afectados será de exclusiva responsabilidad del propietario subsanar y solventar esta situación. Los planos modificatorios contarán con la graficación de la línea de alta tensión y su respectiva afectación. Además, el área de protección de la vía interoceánica en base a la ley de caminos y al plan de ordenamiento urbano. Es obligación de los propietarios de los terrenos urbanizar dotarles de los siguientes servicios. Calles compactadas, afirmadas y lastradas, alcantarillado pluvial y sanitario, electrificación, agua potable, espacios públicos, cunetas de hormigón y sumideros. Hasta allí tenemos, en este caso, lo que se está planteando es que se considere el paso de la línea de alta tensión que está afectando mayormente a 11 lotes. Dos, se encuentran en condiciones no utilizables porque en sus áreas uno llega a 53 metros cuadrados y el otro llega a 6 metros cuadrados. Eso es, señores concejales, señora alcaldesa, estimados ciudadanos. Gracias, compañero. Damos lectura al dictamen de la comisión, por favor. Sala de concejales, oficio número 28 de la Comisión de Legislación, Control y Fiscalización. Abogada Anita Rivas Párraga, alcaldesa. En sesión de la Comisión de Legislación, Control y Fiscalización, realizada el día 17 de noviembre del 2015 a las 8 horas 30 en la sala de concejales, oficina del señor concejal Pablo Guatatoca, con la presencia de los señores concejales, señor Pablo Guatatoca, señor Antonio Cabrera y señora Jessica Palacios, presidente y vocales respectivamente de la comisión. Además, se contó con la participación de los señores concejales Eduardo Montaño y señor Gilbert Salazar y de los servidores públicos de la institución municipal arquitecto Wilmer Zambrano, director de planificación territorial, sesión en la que se resolvió el siguiente dictamen a sugerirse por su intermedio al consejo para su análisis y aprobación. Contenido del dictamen, luego de haber analizado el proyecto de ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la urbanización, reconocimiento legal y celebración de escrituras públicas individuales de la urbanización Elías Gavilanes del Comité de Vivienda COBA ENAC, la comisión sugiere al pleno del consejo aprobar dicha ordenanza en primera instancia con la siguiente observación, que se incorpore el acta a entera satisfacción firmada por cada una de las personas que se encuentran afectadas donde se mencione que aceptan el lugar de la reubicación y las dimensiones de los terrenos, particular que ponemos en su consideración por su intermedio al consejo. Suscriben el presente dictamen el señor Pablo Guatatoca, presidente de la comisión, el señor Antonio Cabrera, primer vocal, y la señora Jessica Palacio, segunda vocal. Hasta aquí el contenido del dictamen, señora alcaldesa. Señor presidente Presidente de la comisión, tiene usted la palabra. Compañera alcaldesa, compañeras concejales y concejales públicos aquí presentes y los que nos siguen a través de los medios de comunicación, muy buenos días y desearles un feliz año a todos. De acuerdo a la explicación del arquitecto de planificación, pues nosotros como comisión de legislación habíamos conocido esta propuesta de ordenanza de reformatorio en la cual se habían detallado todos los cambios que se estaban realizando. En este caso, esta urbanización ya ha sido aprobada en el año 2006, lo cual ya tiene algunos años constituidos. Si bien es cierto, solamente por la afectación de la alta tensión se ha hecho esta reformatoria en la cual nosotros como consejo y como concejales habíamos sugerido al propietario o al propietario que se incorpore si las personas que están afectadas dentro de la alta tensión están de acuerdo con la reubicación pues exacta consta también en esta documentación que ellos han hecho llegar. Con estas aclaraciones pues nosotros hemos hecho el dictamen para que se venga a esta sesión de consejo y poder aprobar en primera instancia. Por lo tanto, compañeros concejales, propongo que esta ordenanza reformatoria la ordenanza que reglamenta la urbanización y reconocimiento legal de celebración de escrituras públicas individuales de la urbanización Elies Gavilanes del Comité de Vivienda Cobainab se apruebe en primera instancia. Compañeros concejales, concejalas, ¿quién apoyamos la moción? Señor Montaño, señorita Jessica, señor Carlos, señorita Sánchez, apoyan la moción. Tomemos votación de ley, compañero. Señor Wilmer Armas, mi voto a favor de la moción. Señor Antonio Cabrera, señora alcaldesa, compañeras concejalas, compañeros concejales, ciudadanos que nos acompañan en el auditorio y que nos siguen a través de los medios de comunicación, compañeros funcionarios municipales, saludos cordiales a todas y a todos, reiterando nuestros sinceros deseos de que el año 2016 sea un año de éxito, de realizaciones de aquellos dos proyectos que no se realizaron en el 2014, de 2015, se concreten en el año 2016. Así que, mucha suerte a todos, más que todos, pues roguemos a Dios que nos tenga con mucha salud, que es lo importante, no es lo más importante que tengamos salud, lo demás siempre es usual de venir por añadiduras, saben decir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debemos empezar lo mejor. En relación al punto, en la comisión habíamos pedido de que se llegue a una reunión con los afectados de la línea de alta tensión para que en conjunto se pongan de acuerdo y aprueben si es que van a ser reubicados o qué va a ser. Vemos que aquí hay un acta de cuatro personas que han firmado, pero según conocemos que hay más personas afectadas ahí, ¿sí? Incluso el día de ayer yo tuve una comisión que me dijeron que no, que incluso ni les habían avisado que iban a hacer ese trabajo. Entonces yo sí creo necesario, señora alcaldesa, compañeros concejales, compañeras concejales, claro, que en primera instancia se pase, se apruebe, pero para la segunda instancia definitivamente tendrían que reunirse con todos los afectados y que realmente ellos concreten si es que van a aceptar reubicarse en ese sitio. El arquitecto nos menciona aquí de algún trabajo que se ha hecho allá, pero yo incluso sí he visitado uno de los terrenos y me da la impresión de que ya ese terreno no va a quedar, o sea, ya no le queda área casi para habitar y no está tomado en cuenta en este acta. Entonces sí me gustaría que sin el afán de obstaculizar, no quiero que lo vean de esa forma, no quiero que con el afán de que la gente que está afectada todos tengan su tranquilidad y queden con su terreno para que puedan hacer su vivienda. Con esos antecedentes mi voto a favor. Señor Pablo Guatatoca, me ratifico la moción. Señor Eduardo Montaño, mi voto a favor de la moción. Señor Carlos Narváez, señora alcaldesa, compañeros concejales, compañeras concejales, directores departamentales que nos acompañan esta mañana en el pueblo, así como también los medios de comunicación quienes están siguiendo, escuchando esta sesión de trabajo. En primer lugar, desearles un feliz año 2016 a toda la familia orillanense, que este año sea éxito en su trabajo en la familia, en la salud, que Dios nos bendiga a nosotros también. Al mismo tiempo, pues, desearles también a los compañeros de las nacionales que yo agradezco que este año seamos un éxito con bendición de Dios. Con esta, pues, yo creo que es muy importante la explicación del señor arquitecto sobre esta reformatoria de la ordenanza. Creo que, como es primera instancia, queremos también dar la prioridad, pero sin embargo, toca analizar internamente en la comisión que los señores afectados, pues, están de acuerdo al cambio de terreno, la posición, la ubicación, así como también los compañeros que le hace falta, pues, conjuntamente con ellos trabajarles en posterior no tener problemas. Con esta, pues, mi voto a favor de la moción. Señora Jessica Palacios. Señora alcaldesa, compañera concejala, compañeros concejales, público que nos acompaña, muy buenos días. Antes de consignar mi voto, me gustaría desearles un fraterno y cálido saludo a todos los orellanenses de este bello y hermoso cantón. Decirles y desearles que este 2016 esté lleno de éxitos para toda y cada una de sus familias, pero sobre todo que este 2016 permitamos que nuestra fe crezca en Dios y así unirnos para estar en las buenas y en las malas como orellanenses y como familia. Con eso, mi voto a favor de la moción. Ingeniera Mariuxi Sánchez. A favor. Abogada Anita Rivas. Mi voto a favor de la moción que se apruebe en primera instancia y que cuiden todos los detalles los compañeros concejales para la segunda instancia. Aprobado por unanimidad el punto número cuatro. Quinto punto, clausura. Señores concejales, señoritas concejalas, siendo las ocho de la mañana con treinta y tres minutos, clausura la presente sesión. Agradeciendo a cada concejal, a cada concejala y a las damas y caballeros que nos honran con su presencia aquí en el salón auditorio y a quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios. Un lindo día y una linda semana para todos y todas. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.